Música Estamos en el condominio San Vicente, en San Antonio de Belén, donde están construyendo Eizen Torres con 121 apartamento, va a tener área social, gimnasio, oficina para grandes, para niños Vamos a ver Música En Corresidencial San Vicente son 11 torres, cada torrecita con ascensor y en cada torre 11 condominios, 11 por 11, 121 condominios La diferencia es que no son proyectos saturados, sino que una torrecita está muy separada de la otra Y hay mucha área social, muchos jardines, el 20% nada más del terreno es el que se está construyendo El 80% del terreno son zonas verdes, área común, vialidad, parqueos El área común, el área social digamos, es un área muy grande, más de 5 mil metros cuadrados Que va a tener piscinas para grandes, piscinas para niños, con calefacción Un gimnasio multiusos, que van a poder jugar tenis, basquetbol, fútbol 5, un gimnasio con todas las máquinas, inclusive las máquinas Un área de administración y un salón para reuniones, de tal forma que un condominio necesita hacer una reunión, lo reserva Y puedes usarlo también con todas las tecnologías, pantallas, plasmas, todo lo que quieras para una reunión Hola, mi nombre es Richard Godfrey, soy un constructor aquí en San Jose, Costa Rica I've been living here for the last almost 20 years, I was building before that in Atlanta and Chicago We're doing a condominium here of 121 units, of 1, 2, and 3 bedroom units And our main focus here is the outdoor areas that we have, two swimming pools and a multi-use course A full gym, one of the best areas of Costa Rica, in the metropolitan area The San Antonio Belén Municipality is a model municipality for basic services and for security And there's a lot of high tech industry around here, Intel, M.A. Laboratories, and the school system as well, private bilingual schools And there's a lot of high tech industry, it's 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 a lot